¿Quién las preparó? Las tortas fritas. Las compré. Se las compré a una mujer ahí en Pedro Vargas y Los Sauces. Tiene guita esto por esa comida. Pedro Vargas y Los Sauces. 60 mangos la docena. Bien. Bien. ¿Contundentes, digo, en tamaño? Sí, muy ricas. No, aparte muy buenas, muy buenas, muy buenas. Teníamos que decir que estaban buenas igual. 60 mangos, claro. Nada que la otra. Nada, nada, si nada, viste. Va y habla con... Sácalas, saca la tundera. Pero me dice, bueno, que salgan ricas y que la acompañes con mate, me dijo. Bueno, yo, me pareció muy bueno el gesto también. Bien, es buena. Así que le decía buenas ventas y que pudiera vender todo también. 60 mangos, me parece que es buen precio. Sí, además es el común denominador igual. ¿Sí? ¿Ese es el precio? Sí. ¿Está regulado eso, no? En la villa un poco menos. ¿Sí? Sí, en la villa un poco menos. Y en la villa encontrás a 40, 50. Sí, claro, por eso. Sí, pero no mucho menos que eso. Sí, sí, sí. Es que menos no podés cobrar tampoco. Pero 40 mangos en la villa de la docena me parece que un poquito más. Estaban 45 mangos. Sí, por ejemplo, 50 pesos a mí. Y que me pareció barato, 50 pesos. Sí. Es que hay mucha oferta. Pero una torta, pero contundente. O lenta, o lenta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, está Kili. Señores, ¿cómo les va? Bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, ayer charlábamos un poco fuera del aire sobre el tema del hot sale, como se lo conoce. Esto es una marca registrada, les digo, ¿eh? O hot sale. Hot sale. ¿Por qué sale? Sale. La palabra sale. ¿Vieron que muchos lo ponen en todos los comercios hoy en día? Sí. Y ya no sabés si es inglés o es catellano. Claro, ¿qué sale? Sale significa venta. Sí. Vos decís, ¿qué sale? Venta. O sea, no significa... Yo le quiero comentar a los comercios, no significa liquidación, chicos. Claro. No es que sale, ya. No, no, no. Ponen sale como si fuera liquidación. Sí, sí, sí. O sea, no es liquidación, liquidación es liquidation. O sea, no, no, no es... Bien. Sale no significa liquidación. No lo pongan más en los negocios como que es liquidación. Claro. Porque no nos mientan. Es como si vos pusieras en la vidriera, vendo. Claro. Y ya sé que vendés. Claro, claro. Eso es un comercio. Sí, pero sale, se ve mucho eso el sale. Es como en un país en donde se habla inglés que diga vendo. Claro, no, no. Es más extraño. Yo veía uno ayer, por ejemplo, que decía sale todo. O sea, vendo todo. Claro. Sí, ya lo sé. O sea, vendés todo. Vendés todo ahí para vender. El tema es que yo voy y suponete que le digo, dame la computadora. No, pero es una tienda de ropa. Pero si vos pusiste en el cartel que vendés todo. Claro. Bien. Claro, cuidado con eso porque a veces queremos... Sí. Castellanizamos todo lo que viene de otros países y lo ponemos en cualquier lado. Bien. En cualquier lado. El Hot Sale es una marca registrada que se utiliza desde hace mucho tiempo en varios lugares del mundo, pero significa venta caliente. Sí, es una venta caliente. O sea, una venta con descuento. Igual que el Black Friday, que es el viernes negro, pero también con ofertas. Se busca el choque de imagen y de color con el tema de la venta fuerte. El Blue Monday también. Sí. Hay otros diferentes... Pero son lunes, viernes y el Hot Sale es cualquier día. Esa es la forma que se ha estipulado. Y Argentina lo adoptó hace mucho tiempo y existe la marca ya registrada llamada Hot Sale y existe la página oficial, HotSale.com.ar. Después los comercios lo usan en cualquier momento, aprovecha el Hot Sale, que esto que lo otro. Pero para formar parte del Hot Sale tenés que tener un cierto tipo de número de ventas y tenés que tener un nombre ya registrado y una marca conocida para formar parte del Hot Sale.com.ar oficial. Entonces, cuidado cuando vienen estas épocas en que viene el Hot Sale y la empresa no forme parte de este conglomerado. ¿Por qué? Porque cualquier inconveniente a lo mejor no se hace en cargo. Entonces, si ustedes van a aprovechar esta fecha, en este mes es 14, 15, 16, o sea, hoy es el último día. Van a encontrar de todo. Por ejemplo, electrónica, tecnología, viajes, mueble, hogar, decoración, indumentaria, calzado, deportes, fitness, alimentos, bebidas, cosmética, belleza para niños, para bebés, automotriz. Y después hay un montón de cosas y esta vez que se ha sumado el Mundial. El Mundial. Para conseguir diferentes cosas. Y luego hay mega ofertas. Los precios más o menos van con un 20 a un 35% de descuento en muchísimos casos. Viajes también, ¿no? Sí, sí, viajes decíamos recién también. Tengan cuidado con el tema ese, ¿no? Porque vos ves hasta 35% de descuento, hasta 30% de descuento. Entren a la página, vean bien, a ver qué es lo que quieren comprar. Si quieren comprar algo de tecnología, es muy conveniente comprar en esta fecha. Un viaje, por ejemplo, si quieren hacer un viaje en algún momento al exterior o de vacaciones, es un buen momento para comprarlo. Quieren comprar cosas para los chicos, también es una buena oportunidad. Calzado y más o menos, más o menos, no se los recomiendo mucho. Todo lo que tiene que ver con decoración para el hogar también, hay muy buenas ofertas. Pero cuidado porque, como les dije, hasta el 35%. No quiere decir que sea todo el 35%. Claro. ¿Qué quiere decir? Que de repente vos entrás a algo y tiene el 7% de descuento. Claro. No se tiene el 10%. Mira, y no es tanta la diferencia. Mira, pongo un ejemplo, ¿no? Dice 50, off. Sí. Yo creo que es 50% de descuento. Claro. Pero me meto, porque me han mandado 200.000 correos de una casa de electrodomésticos, ¿no? Claro. Y en realidad me meto y dice 50 cuotas. Ajá. Sí, no, te la reboscan, es para que vos ingresés. Es para que vos ingresés, no, no, no. Y arriba dice 34% de descuento. Claro, que ese es el descuento real. Y después fíjense en la letrita chiquitita. 50 no es 50, es lo que dice aquí. Es 34% de descuento, los de 50 eran 50 cuotas. Ahí está. Y después miren abajo la letrita chiquita, porque en la letrita chiquita de cada oferta hay algo más allí. Porque seguramente hay muchas cosas que te ponen, por ejemplo, esta tasa, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahí, ustedes la ven en dialradio.tv, en Dialradios Mendoza, y supongamos que esta tasa aparece con un 30% de descuento. Bien. Y en la letra chiquita dice masiva. Claro. ¿Entendés? Entonces, está bueno que ustedes ingresen acá porque el hotsell.com.ar es la marca oficial y allí pueden reclamar por cualquier cosa. Fuera de esto, y está librado al azar, muchachos. Bueno, acá van a encontrar marcas conocidas. Si ustedes ingresan a la página están todos los negocios acá, grandes que hay. Acá van a ser Rafael, Garbarino, Naldo, Fravega. Sí. Después están Carrefour, Mercado Libre, Mercado Pago, Whirlpool, Personal, todas las empresas telefónicas, todas las empresas de viajes, de avión, por ejemplo. Después hay conglomerados inmensos, estos que se llaman como grandes supermercados. Les hablo de Falabella, Sodimac. La mayoría no están acá, pero muchos de ellos sí los tenemos. Y mucho de esto está bueno porque lo podemos comprar, por ejemplo, Sportline o Net Shoes. Son empresas que venden todo para el deporte a través de Internet y tienen muy buenos precios. En esto sí les recomiendo a estas dos empresas, que son las que conozco. No les voy a decir las otras porque no las conozco. Son muy recomendables porque de entrada ya tienen buenos precios. De entrada encontramos diferencias. Esto es fuerte, ¿no? Porque choca contra el comercio local. Pero de entrada les estoy hablando de 1.500, 2.000 pesos a veces de diferencia. Con algunos precios, claro. Y está bueno para aprovecharlo en este porcentaje. ¿A dónde voy también? ¿Por qué nombré los negocios locales? Porque estaría bueno que los negocios locales en San Rafael se prendieran cuando vienen estas cosas. No van a formar parte del oficial, pero estaría bueno que la Cámara de Comercio acá de San Rafael cree un sistema similar para este tipo de fechas. Viene el hot sale 14, 15, 16 y San Rafael se prende al hot sale. Claro, sería genial. Por más que no seas parte de la página oficial, pero hace un hot sale San Rafael avalado por la Cámara de Comercio, con la Unión de Empleados de Comercio, que todos los comercios digan, bueno, nos sumamos, y que pongan buenas ofertas porque esto está buenísimo para la gente porque hoy en día, más que nunca, necesita un mimo la gente en esta época, ¿no? Más en invierno que hay que comprar zapatillas, hay que comprar camperas. Yo escuchaba esta mañana, los chicos hablaban de lo que cuestan las camperas, sí, muchachos, es una locura. Te dan ganas de pagarte el pasaje a Buenos Aires y comprarte una campera en Buenos Aires. Claro, exacto. ¿Entendés? Entonces, estaría bueno que esto se implementara en todo el sur, sería mucho mejor todavía que en General Albert también lo hagan, Malargue, y que se pueda utilizar este tipo de cosas. Muchos van a decir, bueno, pero no podés comparar la diferencia de los grandes a los chicos. Bueno, pero hay cosas que las podés, podés hacer una rebaja especial en ese momento. Sí, sí. Se puede, se puede, porque después nosotros vemos que en julio y agosto meten el todo al 50. Sí. Y entonces, quiere decir que ganás igual con el 50%. No creo que nadie venda algo como para perder. Y si lo estás haciendo, bueno, pero no es así. Además, el número en cantidad creo que ganás. Si rebajás, va a ser por ahí más la gente que te va a comprar a que si vos lo tenés alto al precio. Y además, ¿sabés cuál es la otra cosa? Que también es marketing puro, que cuando vos rebajás un producto, ponele. Sí. Por ahí, el que va y compra ese producto, mira otra cosa que le gusta, que lo está rebajada y te la puede comprar. Claro, ojo con esa, ¿eh? Claro. Exacto. Me voy y compro un par de medias que está rebajado, ¿sí? Y me lo llevo. Y al lado hay un calzoncillo, que no está rebajado. Es que ahí está el enganche. Anda flojo de medias, el calzoncillo. Claro, es el principio del kiosco. Fíjate que el kiosco, cuando vos entrás tenés todos los caramelos a la altura de los niños. Sí. Es el mismo principio. Entrar por los ojos, digamos. Claro. Sí. Gracias, chicos, por el espacio. Gracias a vos. NetShoe es recomendable, digo, NetShoe, HotSale.com.ar, es recomendable que cuando vienen estas fechas, que compren en la página oficial. Bien. Hay que entrar ahí. Siempre la página oficial va a ser, sea el HotSale, sea el Black Friday, sea el Chiringuinguin, es .com.ar, ¿sí? Perfecto. .com.ar. Genial. Sí o sí. Ahí está. Gracias, Kili. Nos vemos. Gracias, Kili.